Sean bienvenidos al noticiero más poderoso de la historia. Ahora empieza Draftsert News. Empezamos el noticiero con un triste suceso. Al parecer, le han quitado la waifu al pingüino. Ahora, la depresión y soledad es lo que invade al pobre animal. Primeras imágenes de live action de Riz Zero. Otra publicidad hecha por Otakus. Esto ya es tan normal que no es de sorprender. La gente de alrededor del mundo empieza a realizar cosplays del Dreiser. JL de Mundo Desconocido ha empezado a usar moi en sus videos conspiratorios. Las fiestas en México se han celebrado a lo grande. Las personas aún no despiertan de la resaca. Y los Otakus al fin lograron contactar con sus waifus y vidas pasadas. El Kokun ha presentado un nuevo androide. Y las profanaciones se han hecho por sí solas. Se ha revelado que mientras los padres se esfuerzan en el trabajo, sus hijos andan en sus PCs mirando trapitos. Recordatorio, ya estamos casi un año sin yo-yo. Toda la comunidad está calmada y despertamos todos los días con la ilusión de que al fin sea anunciada la parte 5. El rincón de yo-yo entra en Yatus, el primer youtuber grande que da un paso atrás por culpa del actual youtuber. ¿Quién será el próximo? Varios guytubers están enfurecidos con la plataforma por la reducción de ingresos y de visitas. ¿Por qué youtuber no dice nada? ¿Por qué esto no se soluciona? ¿Acaso todo será culpa de PewDiePie? Esto es el inicio del final de esta plataforma, tal como cuentan las antiguas escrituras. ¿Quién sabe? Si has visto el Rick and Morty, Netflix te recomienda series de genios. ¿Acaso quieres alguna otra prueba de que Rick and Morty eleva tu coeficiente intelectual? Y como noticia final, el meme fresco del momento es el corte de cabello hacia el mono. Disfrútalo antes de que deje de ser gracioso. Así es como finaliza este video. Recuerda visitar las redes sociales y el Patreon. Nos vemos dentro de un rato. Bye. ¡Suscríbete al canal!